Perreo Sintético Esto es tu perreo sintético Aquí llegó el psicodérico Mandando heridos pa' centro médico Sacando en camilla Los de este chorro de parasito Los dejamos en el medio del tráfico Papi esto es la NASA Nosotros controlamos el hemisférico Un movimiento erratico Y dejó de ser simpático Aquí llegó tu problemático Endo entre los automáticos Tu gato si queda mucha lástima y bendito Te ronca de dique cuando fuma del sintético Pero está pegado Todo lo que tiene prestado No puede coger fijao El cabrón no tiene crédito Esto es hasta abajo Perreo sintético Mami si te pillo en la disco O en el ático Yo te voy a jalar por el pelo Sin parar y después te voy a sacar Y en el mante y en el comético Lo hacemos en la piscina o el vehículo O como tal sangre en el monta lo serpático Te guillaste y lo chupaste muy ridículo Pero te mordiste y me mordiste los testículos Tu cuerpo alético Exótico, 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 exótico Sin actes, estético Me pone bien satio Me pala la abeja, insulina pa'l diabético Tú me pones romántico Y yo sí que soy bien antipático Pero soy auténtico Gobierno te has idéntico Me clavo a la gata pa' ir en orden alfabético Te debe ser de México Me clavo a la gata pa' ir en orden alfabético Esto es hasta abajo, perro sintético Mami si te pillo en la disco O en el ático Yo te voy a jalar por el pelo Sin parar y después te voy a sacar El diamante y el comético Esto es hasta abajo, perro sintético Mami si te pillo en la disco O en el ático Que no pa' ir el cúnico Esta noche yo te cubico Y rápido te lo encubico Y después te lubrico Pero mamá cosa yo te suplico Que te despilé los vellos públicos En el momento mágico Que me dijiste pa' quién verdad Que tú eres el único Cuando nos metimos fue para la disco El baño público Empezó a mamármelo fantástico Pero se creía que era el ático Y me lo masticó También se me daba en la disco Entonces tenemos que hacer eso Gracias por verlo ¡Gracias!